¿Por qué no te dije adiós cuando pude? Y tal vez hubieras salido ileso ¿Por qué te dejé avanzar sin tener seguridad? Que te ibas a quedar, que también me ibas a amar No sé por qué no tuve más cuidado Y no estar de ti esperando demasiado Hoy sé que me equivoqué y es mi culpa ya lo sé Lo di todo sin pensar que iba a perder Debí insultarte cuando ya me estaba enamorando No había necesidad de hoy estarme lamentando Si ya sabías que tú no ibas en serio Yo crucé la línea que hay entre el amar y el querer Debí insultarte en vez de hacerte parte de mis planes Tú no eras la indicada y no hice caso a las señales No quise darme cuenta y engañé a mi corazón Y ahora entiendo que yo fiel del error Debí soltarte sin mirar atrás Y no volver a mencionarte jamás Debí dejarte en el pasado Y hoy no estuviera todavía enamorado Debí soltarte cuando ya me estaba enamorando No había necesidad de hoy estarme lamentando Si ya sabías que tú no ibas en serio Yo crucé la línea que hay entre el amar y el querer Debí insultarte en vez de hacerte parte de mis planes Tú no eras la indicada y no hice caso a las señales No quise darme cuenta y engañé a mi corazón Y ahora entiendo que yo fiel del error Debí soltarte sin mirar atrás Y no volver a mencionarte jamás Debí dejarte en el pasado Y hoy no estuviera todavía enamorado Debí soltarte sin mirar back NoSU no husband no había..' Eee Lo supo Subtitulado 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 Gracias por ver el video